Que vamos pa' la jodera, pull baby Tienes un asabucro en esos pies Terremoto, 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 terremoto Terremoto, 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 terremoto Fuimos Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene Que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene Dame una vueltita otra vez Shaky 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 Y tú la ves, como ella te mira al revés. Ay, qué jodona.